hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos al canal estoy muy bien y espero que estéis muy bien también vosotros así que nada chicos como veis en el título vuelvo al black ops 3 esta vez estoy con ser echamos una partidita aquí muy bruta la verdad me gustó mucho esta partida porque hacía mucho tiempo que no jugaba al black ops y mucho menos en extremo duro por equipo extremo así que nada chicos os dejo con la partida espero que os guste si es así dar likes y hasta luego chao chao y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!